Hey, este es más récord en la producción, el de la M, Kipan, somos los mismos, polimos mexicanos musicales, sigo haciendo el mismo, a los míos sacándole ritmo, hablen y me dan lo mismo, fumando y yo sigo tranquilo, sigo haciendo el mismo, a los míos sacándole ritmo, hablen y me dan lo mismo, fumando y yo sigo tranquilo. Ya está fresca lo que consumo, mi precio flotando el humo, no es bueno y si lo asumo, un chingo de estrés, por eso consumo y me voy bien, precio, con la chela yo soy bien necio, me pone chido, por eso la aprecio, por eso la aprecio, así es como ando, puto no ande mamando, ando con un flow y estilo malandro, vivo lo que ando cantando, pa' que lo sepa, que no mala mía les quepa, cada rolita bro, hey, el corto se trepa. Viera, el mismo pa' donde quiera, en la jungla de moneda la fiera, la noche oscura como una pantera. Viera, el mismo pa' donde quiera, en la jungla de moneda la fiera, la noche oscura como una pantera. Sigo siendo el mismo, nunca cambio, desde morro con puros malandros con los que ando, vida loca, la que yo llevo, sin cambiar metiéndole huevos, un toque de moj, por eso me elevo. Flotando el humo, como me encanta, las ganas son tantas, bendita planta. Sigo siendo el mismo, a lo mío sacándole ritmo, hable, me da lo mismo, fumando yo sigo tranquilo. Sigo siendo el mismo, a lo mío sacándole ritmo, hable, me da lo mismo, fumando yo sigo tranquilo. Desde los 14, la droga he probado, esa y desde entonces que me la paso, bien avionado, descontrolado, anestesiado, que en mí yo mismo me encuentro. Entre más fumo, más quiero, y siento que el vicio aumentó. Me pongo chido para volar, pa' si otros dos gallos poder forjar. Un paro que quiera, no voy a negar, con el de la M me mira cantar. Las cartas van sobre la mesa, no le doy yo gusto a gente pendeja. Pero usted siga hablando que no interesa. Dime si que yo me chivo una pinche salve. ¡Suscríbete al canal!